bienvenidos compañeros del metal bienvenidos una vez más a un vídeo de falau 76 esta vez hablaremos del evento noche de travesuras estoy en el servidor público de pruebas el evento llega a aproximadamente en septiembre podemos decirlo así no podemos mojarnos mucho pero aproximadamente llega en septiembre ok vamos a hacer un vistazo a sus mecánicas o sea una mini guía del evento y vamos a ver todas sus recompensas bueno chicos aquí estaremos en el evento noche de travesuras como dije anteriormente este evento llegará en septiembre aproximadamente yo no iba a hacer este vídeo lo confieso este vídeo es para hacerlo más adelante obviamente mi opinión es que fuera ha sido mejor hacerlo más adelante más cerca del evento pero como hay mucha gente que se empeña en subir contenido muchísimo antes de lo esperado pues harold o tito harold no iba a ser una excepción me va a quedar atrás y hay que hacerlo posiblemente como comenté hace un ratín este evento llegue en septiembre que es algo pronto para tener un vídeo tutorial y las y los premios pero así está la actualidad de falau 76 y hay que estar en ella este evento consta de tres fases y la fase están diferenciadas por lo que viene a a hacer hogueras o piras cada vez que terminamos una fase tendríamos que ir a la siguiente y así sucesivamente hasta que tengamos una final voz entre muchas comillas una final voz les voy a aplicar un poquito las mecánicas lo ideal en todas las fases y en todo momento es que llevemos equipado siempre un disfraz de hecho hay muchas cajas en él en lo que viene a ser la zona en el campamento rápida que es donde va a ser el evento en esta ubicación que están viendo ahora mismo hay muchas cajas o muchos maniquíes con disfraces con ponerte sólo un gorro de algún disfraz ya te vale porque necesitas el disfraz porque al interactuar o al matar enemigos vamos a sumar más a esa barra de estado si tenemos o sea la barra de estado que están viendo a la derecha de mi pantalla si tenemos un disfraz puesto este evento se puede completar perfectamente por un solo jugador siempre y cuando utilices un disfraz yo estuve intentando lo sin disfraz y fue un infierno hasta que descubrí la mecánica la primera fase en las que están viendo de fondo consiste en encender esas piras y volar esas cajas o estas cajas de fuegos artificiales que están viendo básicamente generar caos para que la barra de estado avance ok ya tendríamos la primera fase completada y pasaríamos a la segunda que está directamente en el campamento rápida en la siguiente fase que está directamente en el campamento rápida es importante que conozcan el siguiente detalle si no tienen el outfit o en lo que viene a ser el disfraz no les va a dejar interactuar con lo que viene a ser las los balls de golosinas para hacer truco trato que va a permitir que avances más rápido que tu barra de estado avance más rápido doy por consejo reventar estos coches todo lo que explote le va a sumar a tu a tu barra de estado recuerda las cajas de lo que viene a ser los fuegos artificiales también hacen que avance matar enemigos hace que avance generar caos básicamente aquí tendríamos otra mecánica que es básicamente pintar en las paredes hay ciertas paredes donde hay donde se puede grafitear y aquí están los balls que les comentaba si no tienen los disfraces puestos no les va a dejar hacer interacción atentos con los balls porque hay algunos que son trampas y tienen minas como vieron de fondo ok básicamente en todas las inmediaciones del campamento va a haber un montón de enemigos que son esos robots que vamos a ir matando recuerden los lo que vienen a hacer las cajas de fuegos artificiales para avanzar de manera más eficiente y más rápida ok tan regadas estarían un poco regadas por todo lo que viene a ser el campamento rápida y sus alrededores también están en sus alrededores matar enemigos como pueden ver sube un montón la barra y así pasaríamos ya a la siguiente fase recuerden lo que les dije las fases están diferenciadas por la siguiente mecánica terminan una fase enciende una pira termina la siguiente enciendes la siguiente pira y así no puedes pasar a una fase de una fase a otra si no enciendes la pira o la hoguera que en este caso sería esta que está justo en el centro del campamento quiero mostrarle un poquito la ubicación para que tengan una estrategia en el momento de hacer el evento ok para que vayan un poco preparados aquí hay un bol con golosinas quiero que vean lo más posible para que en el momento que lleguen al evento en septiembre sepan dónde están parados no les pase como a mí al principio no sepan más o menos dónde que tengo que hacer cuáles son las mecánicas dónde están los distintos objetos que van a funcionar para para hacer avanzar la barra de estado desde aquí desde el puerto tienen una visual de las colinas la siguiente fase muy sencilla y sería directamente encender la pira y ya estaría la fase de los acantilados lista tendríamos que liarla en los acantilados o siempre al cabo los acantilados desde esta parte de abajo el campamento rápida tenemos un montón de cajas de fuegos artificiales disponibles que ya podemos ir reventando para generar más barra de estado y poder avanzar hasta la final boss ok recuerden son fundamentales estas cajas de fuegos artificiales vamos a la parte de arriba y explicar un poquito una mecánica que les va a venir muy bien ya estaríamos en la parte de arriba de las colinas o prácticamente llegando va a haber muchísimos enemigos aconsejo buscar por esta zona si no tienes un arma que te valga la pena ellos directamente nos dejan un armita que van a ver ahí para que lo para que lo tengan en cuenta y ahí están las famosas cajas de fuego artificiales aquí tendríamos un fat man con su respectiva munición para liarla un poco más de esto se trata este evento y como pueden ver hay un montonazo de bidones de gasolina botes de gas recipientes de combustible del señor mañoso que lo que va a hacer es que si los reventamos va a avanzar muchísimo más rápido esa barra de estado y vamos a pasar hasta la siguiente fase que sería la final boss básicamente bueno chicos recuerden reventar todo lo que tengan a su mano generar explosiones como por ejemplo disparándole a esos botes de combustible del señor mañoso matar enemigos para que esa barra de estado avance y ya estaríamos en la última fase o la batalla final contra un entre comillas entre comillas porque es un asaltrón no es nada complicado sería eliminar ese asaltrón básicamente es eliminar no no es legendario nos va a tropear cositas pero viene acompañado por otros asaltrón es que no son legendarios una vez lo eliminemos lo que quedaría sería destruir el vertibot que está aquí y ya si habríamos finalizado el evento de manera satisfactoria ahora sí vamos a hacer un vistazo a los rewards del evento por completo dicho esto vamos al lío atención porque empezaríamos con los premios y estaríamos hablando de el traje o low fit de sky crow y sería este traje espanta pájaros vendría en dos partes necesitarías el plano de él de la máscara y el plano del traje viene por separado supongo que cuentan como disfraz para avanzar más rápido en el evento te lo digo para que lo lo tengas en cuenta ok está bastante chulo yo en el juego solamente saque la máscara el traje por mucho que quiera un día no fui capaz de sacar el plano pero bueno aquí lo tienen por completo atención porque tendríamos un plano de una mochila murciélago o sea de un de una mochila con un peluche de murciélago para ser preciso vale está bastante bien no conseguir plano tampoco he hecho como mil eventos y no lo conseguí tampoco ok atención porque tendríamos otra mochila la de jack in the box no sé cómo cojones se llama esto en español cómo se llama esas típicas cajitas que le das a una manivela y sale un payaso de dentro no lo sé quiero saber lo quiero ver en los comentarios no tengo ni puñetera idea cómo se llama jack in the box mochila muy chula vamos a el siguiente de los premios atención porque para esas mochilas tendríamos un con coco colgante en forma de calabaza muy chulo la verdad que está bastante bonito yo no suelo utilizar los colgantes pero reconozco que éste está bastante guay vamos al siguiente atentos porque ahora tendríamos un peluche de muta escorpión que aparte del peluche hay una mochila exactamente igual 99% de parecido salvo que es una mochila la cuelgas en la espalda no voy a poner imágenes de las dos porque es prácticamente lo mismo que sepan que hay una mochila y un peluche de muta escorpión ok vamos al siguiente de los premios ahora pasaríamos objetos de decoración del campamento y estaríamos hablando de un jacuzzi o un caldero a decirle así en el cual podemos utilizarlo como jacuzzi en el cual nos podemos meter y nos va a dar el bufo de bien descansado siempre que permanecer permanezcamos un rato dentro de él lo vamos a ver fuera del datamine o lo vamos a ver en mi campo construido para que se hagan una idea exacta del tamaño ok vamos al siguiente de los premios estaríamos hablando de un peluche de murciélago que está bastante bien no es ni pequeño ni grande un tamaño decente ok lo van a ver en el campo también vamos al siguiente artículo no al siguiente premio ojo porque tendríamos una gárgola de de clavo de sanguinario hay dos planos hay una enorme y otra pequeñita también la vamos a ver en el campo para que se hagan una idea del tamaño que tiene ok vamos al siguiente los reguarios ojo porque tendríamos un colgante de esqueleto para armas básicamente una decoración de pared la cual podemos poner nuestras armas en esas manos de esqueleto bastante guapo y vamos al siguiente pues aquí tendríamos lo que viene a ser un candelabro de brazo de esqueleto una decoración de pared es todo temático de halloween la verdad está bastante bien el evento están bastante bien las recompensas posiblemente llegue en septiembre esperemos que así sea vamos al siguiente atención porque tendríamos el plano de un candelabro de cultista es para culpar colgarlo básicamente de un tejado está bastante bien también es de temáticas y tétrica vamos al siguiente atención porque tendríamos un trono de calabaza sería otro objeto de decoración para el campamento bastante guapo la verdad vamos a prácticamente de los últimos premios atención porque tendríamos vallas para el campamento serían varias tendríamos las puertas tendríamos la típica vallas vallas dobladas serían distintos tipos de vallas ojo con esto voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace al disco y está en la cabecera del canal porque porque a medida que se acerque el evento voy a hacer una imagen de estas típicas donde puedes ver lo que viene a ser todos los premios de este evento en una imagen donde tú vas a poder ir tachando los que tienes ok dentro de poco cuando la tenga lista la voy a subir a el disco lo que invito a todos a meterse en el disco de la comunidad que cada día somos más aparte de eso recalcar que en este evento son 16 planos la mayor parte de ellos que conseguí son transferibles ninguno tuve problemas para soltar ok y aquí tendríamos algunos objetos directamente en el campamento como pueden ver hay dos planos de gárgolas uno pequeñito y otro enorme que es el que ya tengo al lado de este pueden ver el trono de lo que viene a ser las calabazas y aquí tendríamos lo que viene a ser el trono de calabazas con esos peluches de murciélagos a los lados y aquí tendríamos el tocado o la máscara de sky crow o de espantapájaro como pueden ver ahí estoy en el jacuzzi de sangre con mi amigo el huesitos como bien dije al inicio del vídeo si te quedas en él te va a dar el bufo bien descansado y estas son los premios que yo conseguí en el evento sin nada más que añadir chicos este ha sido todo el vídeo espero que haya sido de agrado espero que haya sido de ayuda sobre todo nos vemos por el yermo chicos y adiós